¿Ya? A nosotros nos tocó exponer el tema nueve depreciaciones. Aquí tenemos la tabla de depreciación que es lo que vamos a utilizar para depreciar a algún inmueble o maquinaria o equipos que tenemos aquí. Siguiente, por favor. El concepto. ¿A qué se refiere depreciación? Se refiere a la pérdida de un valor o un bien experimenta a lo largo de su vida útil los objetos y bienes que compra para aprovecharlos durante más de un año. Esto quiere decir, por ejemplo que si compramos una maquinaria por ejemplo una maquinaria al tiempo que va el uso se va desvalorizando. Por eso es que cuando queremos vender esa maquinaria tenemos que utilizar la tabla de depreciación que vimos en el primer cuadro para ver cuál es su valor por ejemplo aquí de maquinaria aquí digamos tiene una vida útil de ocho años su coeficiente es el 12.5% ¿no? Siguiente, por favor. La otra todavía no he terminado. Así que si un activo genera un activo genera ingresos deberá restarle el valor de su depreciación a esos ingresos para que conozcamos con precisión su verdadero costo. Siguiente, por favor. Cuatro elementos a considerar en la depreciación existe el registro de valor inicial del activo es decir lo que se pagó por él al comprarlo. La empresa es dueño de ese activo y puede probarlo recibo, facturas contrato arrendamiento etcétera. Se utiliza en la organización o genera ingresos a la empresa es como hace el ejemplo que di por ejemplo una máquina lo utiliza para producir algún producto ¿no? ¿Es posible calcular la vida útil que se considera para ese activo? Sí, podemos calcular mediante la tabla de depreciación. Siguiente, por favor. Depreciación de activos fijos en Bolivia. La depreciación de activos fijos en Bolivia está regida por el decreto supremo 24.051 decreto reglamentario del impuesto a las utilidades de la empresa IUE el porcentaje de depreciación de activos fijos a la vida útil en Bolivia. Siguiente, por favor. Métodos de depreciación. La depreciación del activo fijo es deducible ante los impuestos nacionales siempre y cuando cumpla con el método de línea recta. Si bien existe otro método de depreciación sin previo aviso a la renta no se puede aplicar más el método en la línea recta. Por ejemplo, son tres métodos que se presenta la línea recta, unidades producidas y de sumas de dígitos. La depreciación de línea recta igual todos los años de vida útil, unidades producidas de acuerdo a la producción, sumas de dígitos mayor a los primeros años. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el método de línea recta, años de vida útil. Por ejemplo, si tenemos un nuevo equipo de computadora por un valor ajustado de 10.941 bolivianos, en su primer año se despreciará del 25%, ya que en cuatro años se deberá despreciar todo su valor. Aquí tenemos la fórmula para hacerlo. Aquí vamos a ver el ejercicio. Por ejemplo, aquí no está como lo puedo explicar. Está en el otro, por ejemplo, aquí en el equipo de computación, vemos que tiene un valor de 10.941 y lo multiplicamos por el 25%, que va a dar el valor de 6.437.50. Así es la manera de despreciar un valor. Siguiente, por favor. Unidades producidas. Supuestamente un activo tiene una capacidad de producción de 1.000 unidades. El costo por unidad producida es de 35, 350 bolivianos. Si en el primer año se fabrican 250.000 unidades, la depreciación por este año tendrá un gasto de, por decir, de 250.000 por 350. Sale 87.500. Aquí vemos la depreciación que era una máquina agrícola. Tenemos que utilizar siempre la tabla que vimos en la primera página que son 90.125 por el 25%, que da 22.531.25. Siguiente, por favor. es un método de depreciación acelerado en la cual la depreciación es mayor en los primeros años de vida del activo fijo, disminuyendo en los años subsecuentes. Aquí tenemos la tabla cómo se va devarrizando. Esta es la forma que tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que multiplicar los factores de la depreciación tenemos que utilizamos la fórmula buscamos el valor este es el periodo de años que este es el cero años que empieza con el valor residual que costó 44.000. Boliviano, el primer año lo vamos a despreciar, el primer año lo vamos a despreciar, ¿no? Esta es la depreciación acumulada que es 17.600, ¿no? El valor residual es 26.400 bolivianos. El segundo año lo dividimos 10.000 por los tres años que va devalorizado. La depreciación por año sería 13.000, 13.200.000. y la depresión acumulada es 30.800. El valor residual es 13.200 y así hasta llegar hasta que su valor se vaya deteriorando, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, falta uno, creo. No hay más? No hay más. Siguiente, dudas, consultas que tengan para hacerle. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para aclarar, acá en Bolivia solamente se utiliza el método línea recta por cuestiones de que es el más el que más se utiliza universalmente, por lo que es más factible y más rápido. sí, ¿no? ¿no ven? Ya, entonces. Sí, el otro método que es por unidades de producciones sería solamente para en cuestiones de una máquina que produce para fabricar un producto. Tendríamos que fabricar el producto, tendríamos que sacar los costos en cuanto nos costó todo para fabricar ese producto y de ahí obtener resultados. Con ese resultado recién tendríamos que actualizar como es anual y hoy en día creo que estamos en ese en ese debate creo o no con la alcaldía y todas esas cuestiones cuestiones de esto porque ya ya va a ser mensualizado creo o no la depreciación o anual siempre. Eso sí no sé no estoy muy al tanto lo tendría que investigar eso. Sí, porque dicen que van a bueno, están en ese debate porque ya va a ser mensualizado y como aquí ya está sacado solamente anual primeramente tenemos que actualizarlo o sea con la USB con la unidad de fomento de vivienda ahí solamente no está con con lo con con lo que es en realidad solamente es un ejemplo ahí está primero actualizado y después viene la depreciación eso sería en unidades de producida es el segundo método en el tercer método sería sumas de los dígitos que eso en cuestiones de que por ejemplo en una maquinaria si produce en sus primeros años produce mucho más de lo necesario entonces se va a depreciar en los primeros años mucho más que cuando tiene su año de vida ya tenemos una máquina que su depreciación es de cuatro años en teoría ¿no? y como dice el el suma de dígitos se tiene que sumar del uno hasta el cuatro o sea uno más dos más tres más cuatro por eso se dice suma de dígitos entonces saldría diez y como es ascendente tendríamos que buscar un factor que dice entonces como ahí está en el factor de depreciación sería uno dividido entre diez y así sucesivamente hasta llegar hasta el último año que son cuatro tendríamos que también la depreciación del año ahí dice porque tenemos que multiplicar y sale diecisiete mil seiscientos con la acumulación y el valor de este valor residual como se dice el mantenimiento el costo y todas esas cuestiones saldría un valor de cuarenta y cuatro mil al año y así sucesivamente al segundo año lo seguimos ya no va a ser por cuatro dividido entre diez que es el factor de depreciación sino tres dividido entre diez y al tercer año va a ser dos años dividido entre diez que ya va a disminuir su depreciación hasta llegar al último año al cuarto año que ya no va a valer nada ese es la el método de suma de los dígitos que que muchas empresas bueno no lo utilizan porque tienen porque es muy eso más lo utilizan en en empresas más grandes y lo que es más en agrícola ya ya alguien tiene preguntas para hacerle a sus compañeros y también cabe recargar que como dice el decreto supremo veinticuatro cero cincuenta y uno que que entrando a la página de de impuestos nacionales hay una advertencia ahí que se están todavía están viendo en eso por cuestiones de de impuestos hay una advertencia que que como le dije este quieren hacerlo la depreciación mensualmente ya no anual eso lo están viendo actualmente mmm queda muy bien quería hacer una pregunta yo le hice a usted a ver diga en caso de un de un activo fijo cuando se termina su su depreciación ya sea cualquiera del activo si pero se le hace un mantenimiento eso sigue sigue haciéndole la depreciación no cuando ya su vida útil ha concluido por ejemplo en el caso de las computadoras ya cuando ya tienen más de cuatro años de vida útil hacen una donación o le dan de baja al activo no es cierto ya eso más que todo en las empresas que están constantemente actualizando sus sus equipos no su claro su su activo exactamente ya en el caso de las computadoras como lo lo decía ya cada cierto tiempo cada cinco años están renovando ya entonces eso es cuando las empresas están actualizadas no actualizándose constantemente y si yo si yo las vendo no ya no me entonces en pocas palabras ya no me sirve para para el fisco no ya no le sirve por más que ya lo ponga en los en el registro no porque ya pasó su vida útil y si usted lo vende ya es como alterando su su contabilidad más que todo ¿no? y ahí impuesto ya le va a a revisar su su contabilidad de por qué lo vendió como si fuera un producto este con útil con utilidad ¿no cierto? si ya ya venció su vida útil pero si en caso de de una marquinaria por eso le digo más que todo cuando ya cumplió su ciclo de vida su vida útil entonces lo que hace la empresa es una donación o simplemente dar de baja a la a eso a ese activo pero lo que hace la empresa es darlo a los trabajadores o a los funcionarios como parte de qué sé yo de un bono como parte de una liquidación ¿no? cosas así lo da pero no lo da como opción de venta ¿no? sí ya lo entendí eso no es verdad ok alguna otra consulta que tengan los del zoom dicen ¿será que podría volver la diapositiva donde dice los elementos ¿cuáles elementos? cuatro elementos ahí lo tenemos los cuatro elementos que se deben considerar para la depreciación dicen también cabe recalcar que el terreno no está sujeto a una depreciación porque no hace un desgaste ya ok el terreno más entiende a aumentar su valor ¿no es cierto? así es ok ok y de un edificio ¿cuánto es su vida útil? 40 años el sí 40 años ya porque yo puedo preguntar por ejemplo de herramientas ¿cuánto vendría a ser su vida útil? un aire acondicionado por ejemplo ¿a qué tipo cuatro años a qué tipo de activo pertenece? ¿cuánto es su depreciación? herramientas serían cuatro años 25% dice ya ahí lo tenemos enlistado ¿no es cierto? sí la tabla ya son cuatro años ¿no es cierto? ya y un aire acondicionado ¿a cuál activo pertenece? ¿equipo de oficina Lisa? equipo de internación de ocho años de 25,5% ¿a cuál? equipo de internación de ocho años ya ¿hay equipos de instalaciones? sí ¿seguro? ya bien jóvenes alguna otra consulta que tengan esto viene a hacer todo activos ¿no? licenciados activos tangibles porque también existe intangibles y tienen un saldo saldo acreedor sí 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 bien entonces como no hay ningún ninguna otra pregunta ahí quedamos jóvenes no olviden poner su asistencia ya su calificación también la voy a poner para el grupo ya ya saben el día lunes los que desean pueden ir al al instituto porque se le va a explicar cómo hacer la instalación del sistema contable ya la clase va a empezar ocho y veinte para que nos dé tiempo y así poder terminar la clase a las diez menos veinte ¿sí? eso a tomar muy en cuenta y el examen para el día martes como el día martes no vamos y pasamos de forma virtual entonces ese día se le va a tomar el examen dicen lo que vamos a hacer el día lunes a los que vamos a pasar virtual se nos va a complicar más por lo que va a estar virtual o igual no va a explicar igual le voy a explicar pero deben detener a su computadora para que puedan hacer la prueba ¿no? ya no olviden que yo el sistema no se puede subir a la plataforma entonces se lo mando al grupo y lo descargan del whatsapp web y ahí empiezan a instalarlo dicen eso el sistema nos lo va a mandar el día lunes directamente o si el día lunes directamente para si o sea yo se lo voy a mandar a las 7 de la noche para que ustedes estén atentos ya y a las 8 y 20 ya empezamos la clase dicen para los que no tenemos computadora por eso le estoy pidiendo que si pueden asistir al instituto si usted me dice no puedo asistir al instituto bueno sería ya eso opción suya ¿no? pero como usted ve le estamos dando la facilidad opciones para que pueda aprender a utilizar el sistema voy a asistir entonces el lunes ¿cuál es su nombre? Gabriela Méndez ah doña Gabriela Méndez ok ¿alguien más que tenga consultas? dicen va a haber virtual igual el lunes obviamente que si las dos modalidades pero si usted me dice yo no tengo computadora entonces no va a poder hacer la práctica porque va a ser puro práctica nada más o sea no va a haber nada de teoría ¿no? ok gracias obviamente que igual va a estar grabada la clase ¿no? pero esa clase ya va a estar en la plataforma ya no se la voy a mandar el link al grupo Daniela ¿alguna pregunta? Lise Elizabeth la diapositiva nosotros tenemos que subirla a la plataforma sí ya ya bien jóvenes ahí quedamos nos vemos el lunes de la segunda ¿de acuerdo? no se la voy a mandar